Cada vez que miro al cielo Y contemplo el firmamento Yo me siento muy contento Al mirar la mano tuya Cada vez que por las noches Miro al cielo y su portento Mi alma se llena de gozo Luego grita aleluya Cada vez que miro al cielo Veo tu mano poderosa Y no hay cosa más hermosa Que estar en tu mano tan gloriosa Cada vez que miro al cielo Veo tu mano poderosa Y no hay cosa más hermosa Que estar en tu mano tan gloriosa Cada vez que por las tardes Cuando el sol se va ocultando Digo Cristo ya no tardes Aquí te sigo esperando Eres el sol de justicia El que se ocultó aquel día Pero espero la mañana Cuando salgas victorioso Cada vez que miro al cielo Veo tu mano poderosa Y no hay cosa más hermosa Y no hay cosa más hermosa Y no hay cosa más hermosa Cada vez que miro al cielo Veo tu mano poderosa Y no hay cosa más hermosa Que estar en tu mano tan gloriosa Y no hay cosa más hermosas Pues a ver